Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana Has cometido errores, pero reconocerlos es el primer paso hacia la recuperación de tu buen nombre No es tan grave la situación, no hay que alarmarse, no hay que asustarse ni pensar que aquí todo se acabó Por supuesto, el error se ha cometido y exige un replanteamiento de todos tus métodos Algo no funcionaba bien, hay que reconocerlo y se necesita una suerte de curación aquí, una reformulación de todo Al final, un superior te hará entender qué es lo que exactamente se requiere de ti Y un nuevo camino será transitado Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Acuario No te enfrasques en peleas, en luchas que no te llevan a ningún lado de las finanzas Tú lo único que tienes que hacer es producir, esforzarte al máximo, triunfar en el mercado Lo demás es lo de menos, son cuestiones menores, minúsculas, que no valen la pena ni siquiera un minuto de tu tiempo Escucha tu voz interior en cuanto a esto, porque te indicará exactamente quién es quién y en quién puedes confiar Solteros de Acuario, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Tu soledad se debe a ciertas cosas que no hiciste bien, pero se pueden resolver Quizá una actuación algo agresiva, impulsiva, demasiada vehemencia Si eres hombre Uno no puede ir por ahí con esta actitud de desesperación Haciéndole entender a todo el mundo que estás solo y no quieres seguir estándolo Hay que ser más sutil, más inteligente, más estratega Y encontrarás a alguien, a alguien que también sufre lo mismo que tú Comparten la soledad, pero después compartirán sus vidas Limpia tu alma entonces de sentimientos negativos Si eres mujer Tienes que actuar como quien no tiene nada que perder Esa es la clave para triunfar en el amor Mostrarte demasiado necesitada, demasiado ansiosa Eso siempre irá en tu contra Y hay una persona para ti, pero no quieres sentir que es como tus salvavidas Como un trozo de madera en el océano al cual uno se aferra porque es lo único que le queda para salvarse No hay que tomar esto de manera tan dramática Hay que relajarse y vivir Nada más Parejas de acuario esta semana Novios enamorados esposos Para que mejore la relación con tu pareja Acepten guía y consejo de personas que sepan En este caso lo mejor incluso sería que fueran profesionales No simplemente amigos que les dicen lo que creen Si eres hombre La relación se ha deteriorado Hay que reconocerlo Pero no está en un punto de no retorno En el cual todo se ha partido y ya no hay esperanza La cosa no da para tanto Esto se puede recuperar Pero recurrir a asesoramiento especializado Será lo que haga la diferencia Si eres mujer No te aferres a resentimientos que lo único que hacen es envenenarte, hacerte mal No funcionaron las cosas, bueno, que se puede recuperar también Pero hay que tener una actitud más positiva de verdadero perdón Lo de ustedes tiene solución No va a ser fácil Pero si ponen cada uno un poco de esfuerzo Verán cómo cambia todo Hay esperanza todavía Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video